El 19 es el Shinga, ¡Viva! ¡Vamos, Mary! Muy bien, acá estamos. Qué difícil, te digo algo, qué difícil hacer las preguntas picantes para Mary Del. No discrimines. No, qué difícil. Pero la verdad que lo pensé bien y Mary, no vas a zafar. Yo lo lamento. Don Mary no. Sos hermosa, sos divina, tenés 22 años, un público muy joven. Pero bueno, viste que el Shinga es el Shinga y es lo que hay. Así que ya vamos a empezar a jugar. ¿Conocés las reglas, no? Sí, las conozco, las conozco. ¿Las conoces? ¿Jugás al Shinga en tu casa? Juego, a veces. No es mi casa, pero... Ahí se pone lindo esto. ¡Ay, se termina la mentira! ¡Vamos! Y está casi de nuestra altura, te digo. Está, está de verdad, está alto, alto. Bueno, muy bien. De la tercera fila para abajo, empezá cuando quieras. Siempre empieza el invitado. Buenísimo. Con una sola mano, sacá la ficha que quieras, podés ir abajo, arriba. ¿Está? ¡Ay, Dios mío! Casi la tira de una. ¡Ojo! Vale, Mary. ¿Qué nervio me pone? Cuidado, Mary, despacio. Viste que tenemos los cascos, para que nadie salga lastimado. ¿Querés asistencia? Ah, pero está como... No, porque... Está como bliquete. Pará, pará. Tantete alguna de estas tres. A ver, de esta fila de acá, de estas tres. Ojo, chico. No, vos, Ruso, no toques. No, no, estoy viendo si está tirado. De estas tres, o de estas tres, buscate al... No, no, eso no. ¿No querés empezar vos? Yo no te lo perdono, entonces se le cae. Con ella, no. No te lo perdón. Con ella. No, pero ¿sabés qué estoy haciendo yo así? Yo toco para vos. Pero... Y después, este... Ojo, capaz que Mary es mejor jugadora que ustedes dos juntos. No lo dudo, no lo dudo. Nunca nos probaste. Nunca quisiste jugar. Ay, sorry. Nunca quisiste jugar con nosotros. Ojo, chico. Chica, capaz que mejor... Sí, para. La están apabullando. Apabullo. Y esta, pero así con mucha... Pero esta, tercer fila de avalía. Sí, sí, no, vale. De acá para abajo. Una, dos, tres. Esta recién está tratando, pero vale como... Esta... No, esta no. Esta ya vale. Esa fila vale. Pero tenés que tener, pero así, un pulso... O sea, si... Ay, cuidado. Ay, Dios mío. Esa está pegada. Está, está. Esa no, busca otra. Si casi te pones a llorar cuando entrabas al estadio... Es viable esto. Es viable. Créeme que es viable. Ha estado peor. No lo puedo creer. Pero yo, si te tengo que dar un consejo, anda para abajo. Las que te decía hoy. No, no tenés... Es que no hay muchas opciones. No te haga la buena que ayudás tampoco. ¿Está como...? No te banco. Cuando sabés que estás bien, no te banco. Es que... Ah, me hago la buena, me hago la solidaria. No, es... Y sabés que vas a ganar. No me gusta el mío. Está bravo este, eh. Está bravo. Esa no, gastón. Y si canta un tema y la... Dame, dame, dame. ¿Qué haces? Me estoy comiendo los mafios. Es para la Merle. Es para la Merle esto. No, no, no. Bueno, dame la juego por uno. Chao. Sí, sí, pero cuidado, eh. No. Está re duro. Tranquila, tranquila. No, no, esa no es... No me digas por... Tiene dulce de leche, ¿no? Sí, bueno. Contanos un poco de tu vida. ¿Cómo estás? Ya que estamos acá. Quiero ayudar, Miri, pero no encuentro una. Complicado. Nunca te sacamos la ficha, Andy Vila. La verdad, este... ¿La verdad qué? No, nada, que está muy rico. Está fumiendo las comidas limitadas. Andy, ¿ya querés ir primera? Yo sí, sí. O sea, acá es una y le complicás la vida. Ahora, si saco yo la ficha, doble pregunta. No, 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 no. A ver. ¿Qué quieren hacer? A ver, la última roja. No, no. Pará, pará. Ay, 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 ay. Encontro, encuentro. ¡Salio! Pará, pará, pará. Despacio al ponerla. Despacio. Y es más, yo me iría... Sí. Está inclinado de este lado. Me iría para acá. Pero despacio, eh. Despacito. Bien, bien, bien. ¿Qué pasa, Ruso? Matata, no producías matata. Pongan lambada si bailás así. No, lambada no. Bueno, muy bien. Es una picante. Sacaste una picante, Mary. A ver. Mary, ¿qué es lo que más te ha destacado una pareja? Jugar al shenga. En la intimidad. ¿Qué pasa? Guau. Deja de pensar. Estuviste de novia mucho tiempo. Estuve de novia. Estuve de novia. Cinco años, ¿no? ¿Estás separada? Cinco años. Sí, sí, sí. Ahora está soltera, Mary. Atentos. ¿Qué es lo que más me ha destacado una pareja en la intimidad? Sí. Y Zafá, que toco para vos. Mirá, mirá tu música, Rusita. ¿Eh? Ahora se viene, ahora cuando termine. No, no, por favor, ahora se viene. ¿Me voy a olvidar? Por favor. Ah, para, ¿cómo? ¿A mí? Sí. O sea. ¡Ja, ja, ja! ¡Buscala, buscala! Me encanta. Recalculando. Sí, sí, sí. A vos. ¿Cómo Zafo ves? Recalculando. Para repetirme la pregunta, no entendí. Pero vos decís intimidad, intimidad o... ¿En la intimidad? ¿Cómo hago el desayuno? No sé. ¿Te podés vengarme? Dejame pensar. No, no, mentira. ¿Cómo estiro las sábanas? Y no sé, que soy atenta. No, que... Muy bien, atento. Vamos a darle un beso, vamos a darle un beso. Bien, bien. Vamos a darle un beso nunca. Que sos atenta. Hola. Sí. Muy bien. Es una divina que va a ser. ¿Qué quiere decir eso? ¿El arquitecto está mirando a esta hora? No sé. ¿Eh? No sé. ¿No? Porque... ¿Vos está mirando el papá? Pero, bueno. A mí me encantó la definición. Ojo, hay que estar atento. ¿Verdad que no, no? Hay que estar atento. Hay que estar atento. Pero pará, pará. No sé si te explicó ella... ¿Qué? ...que si se le cae, como puede ocurrir ahora... Yo le leo. Vos le preguntás... Buenísimo. Lo que quieras, lo que se te ocurra. Sibila, que está del otro lado, lo primero que me dijo fue... Está diciendo que se te caiga. Claro. Bueno, ¿me dejás jugar, Ruso? A vos te estoy mirando. Gastón, correte, Gastón. Ruso, ¿me dejás jugar? No te haga la vida. Me toca. Mirá cómo va a sacar ahora enseguida porque ella es así. No, no, es que está... ¿Me encantó la de...? No, no, no se puede ni tocar. Atento, Ruso. No, 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 no. ¡Qué bochorno! Es un bochorno. ¡Qué bochorno! Es un bochorno. Es un baile muy atento. Atento. Es un baile muy atento. Atento. No sabés que se le caigan de vila, ¿eh? ¡Ay, no! Otra vez no, por favor, que me vengo perdiendo. Sabés que se le caigan de vila, ¿eh? Pujo la cabeza, Andi. Ya ni Valeria te ponen. Ya, es verdad, no me ponen más a Valeria. Ya no me quieren más. Valeria renunció, no te vanca más, Valeria. No quieres armar nada. ¿Se nos quieren un corte? No, Andi, mirá. Después llama la gente. Oh, está, está terrible. Andi, ¿querés que te haga un boomerang? Nunca has estado tan mal. ¿Querés que te haga un boomerang? No, gracias. Es que no. Se nos va. Se nos derrumba. La humedad, ¿eh? Ay, encontró una. Mirá cómo encontró una. Mirá cómo... Te hiciste la guapa. No se cayó. Dame esta alegría, Dios, por favor, te pido. ¿Cómo dame esta alegría? Ay, no, pará. No, queriendo terminar. Pará, pará, que puedo hacer un trabajo. Pará nada, tirálo. Mirá lo que está haciendo. Mirá lo que está haciendo. No, 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 no. ¿Qué es esto? Se le va, se le va, se le va, se le va, se le va. Se le va, se le va. Dejame hacer el boomerang. Sí, 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 sí. Dejame hacer el boomerang. Esperá. Es como que, pará, ¿qué es esto? ¿Qué haces así? ¿Estás jugando la calecita? ¿Qué estás haciendo? Pará, pará. Pará, pará. ¿No quieren un corte? Es corte, dale. Tirálo, tirálo. ¡Gol! ¡Berry! 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 ¡Cuidado, chau! ¡Qué semana! ¡Cantaste en el estadio! ¡Cantelía en el shingas! ¡Graci, amor! ¿Qué más querés? Gracias a Dios. No te enojes, no te pongas mal. No, para, para, para una. Para, para, para. Gracias a Dios. No, no. Calma. Para, para. Estás crazy. Estás crazy. ¡Ey! Un movimiento sexy. ¡Porque ya el respeto! ¡Para! No, ya tirando oficiles. ¿Qué pasa? Tíralo, tíralo. Tíralo. Para vos. Mirá. Has firmado. Que firme todo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Estás loca! ¡Ey! 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 ¿Qué te postres crees? ¡Estás loca, mirá! ¿Ves, por ejemplo? Acá, los que le ganan a Andy firman una ficha. Ah, buenísimo, gato. O sea, has firmado autógrafos, muchos autógrafos a lo largo de tu carrera, de tu vida. No sé si en algún lugar como estos. Pero, dedicalen. ¿Qué haces a todos? ¿Qué te pasa? De mente, está de mente. ¿De verdad? No, no, no. No puede más. Ah, ya me cansó. La voy a dejar. Me cansó. No puede. Tiene que madurar. Porque acá la línea real. ¿Qué te pasa? La pregunta que le vas a hacer, no tiene por qué ser de las tarjetas, podés preguntarle lo que se te ocurra. Ok, ok, ok. No, igual una tarjeta mediarte. Es como que... ¿Quedes buscar una roja? Busca una roja. Busca una roja. Ok. Tenés que madurar, vení a enfrentar esta derrota. Tenés que madurar. Tenés que madurar, vení. Te quedás acá y le decís... Está, 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 levantado. Y le vas a decir, perdí bien, gracias por dame una lección de humildad. ¡No! No. Enfrentá la derrota. Yo no te enseñé así. Mientras Meri firma la ficha ganadora que sentenció una nueva derrota de Andy Vila en su Yenga Vila, nos vamos... Mirá, mirá, acá tenemos la repetición, mirá la repetición. Mirá, el momento de tu consagración fue... Quiso hacer un giro, quiso darle vueltas, buscó desesperadamente una estrategia para ganar y no lo consiguió. Una Ronaldinho, ¿no? Una Ronaldinho quiso hacer una jugareta, no. Yo hago bonito, querés jugar, marchaba. La gente por las redes está preguntando, che, ahí está la dedicatoria. ¿Van a hacer zafar a Andy de la pregunta? No, no, no. Acá en el programa, lo que prometemos, los compromisos que asumimos en este programa, los cumplimos, sépanlo. Así que vos optaste por ir a una de las tarjetas que utiliza Andy para poner entre la espada y la pared a los invitados. Meri, ¿vos sabías que hoy te cocinamos sin gluten? Porque yo di la idea. Mirá, la... ¿Eh? ¿Eh? ¿En serio? No, no te dejes, no te dejes amedrentar. No, igual, tranqui, fue al azar, es una de tus tarjetas. Claro, o sea, esto le podés haber contado vos a Meri. Claro. Esto se lo podés haber contado vos a Meri. Jamás. No, sí te conoceré. Bueno, ¿estás pronta? Estoy pronta. ¿Estás pronta? ¿Andy estás pronta? Sí. Andy está pronta. A ver. Atención, pregunta, Meri, la pregunta explosiva prácticamente porque Andy perdió el proyecto. Bueno. ¿Cómo fue tu primera vez? ¿Dónde, cuándo y a qué edad? ¿Ya la contaste esa? Ya la pregunté. ¿Sabés quién se la...? La hora, la hora. No, pará, te voy a decir una cosa. ¿Sabés quién se lo preguntó eso? La mamá. La madre de Andy en Navidad le preguntó... ¿Acá? Acá, acá, acá mismo. No, no puedo creer, no puedo creer. Sí, sí, acá mismo. O sea, lo sabemos. Ya lo contesté. ¿Querés buscar otra? Bueno, tengo otra, tengo otra. Ahora, ¿qué tiene otra? Tiene otra, tiene otra. Pero la puedo volver a contestar. Bueno, te voy a preguntar otra igual, ¿eh? Bueno. Otra de tus tarjetas. Otra de tus tarjetas. Bien metido, bien metido. ¿Alguna vez estuviste con alguien de los medios? Me encantó, me encantó la pregunta, me encantó la pregunta. Es muy fácil la respuesta. Nunca. Me gusta. Gracias por guardar los secretos. Acordate que ya ves que... Nunca, nunca, nunca. Todos mis novios, jamás, nunca estuve con alguien de los medios, jamás. No, pero le preguntale, ¿alguien del medio alguna vez te encaró? Y alguien del medio alguna vez... Pero ya fue la pregunta. No, no, vale la re-pregunta. Ya fue la pregunta. Vale la re-pregunta. ¿Alguien del medio alguna vez te encaró? Sí. ¿Quién? ¿Quién? Sí, que lo diga, que lo diga, que lo diga, que lo diga.